¿Cómo le va? Me encuentro en estos momentos en el centro de exalumno Don Bosco, donde se está llevando a cabo una jornada solidaria de donación de sangre. Estamos con la doctora Celina Ceballos, quien es la jefa del servicio de hemoterapia del Hospital San Roque. Doctora, buenos días. Estamos en vivo para Radio La Voz. Coméntenos un poco de a qué hora arrancaron, han tenido la repercusión que esperaban. ¿Qué tal? Buen día, gracias por acercarse. Sí, comenzamos a las 7 y 30 de la mañana. Un poquito retrasados por la lluvia, pero llegamos. Y los donantes se han acercado, como esperábamos. La cantidad que se habían anotado, todos vinieron, alrededor de 25 personas, y estábamos esperando también que otros se acercan. ¿Están necesitando algún componente en específico, algún grupo en específico? No, no. Es solamente para tener un stock en el banco de sangre. Ya que la necesidad continua es diaria, todos los días los chicos y las mamás necesitan transfusiones de sangre. Así que es una necesidad diaria. Está Rubén Almaraz, Javier Alagón y el equipo de A La Mañana Primero es el estudio. Les paso el teléfono a la doctora. Hola, ¿qué tal? Buen día. A ver, no, no estaba escuchando. Buen día, doctora, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está? ¿Qué tal? Bien, 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 bien. Bueno, obviamente, estas donaciones de sangre, ¿dónde finalmente y en qué banco la depositan? En este caso es una colecta extramuro, una colecta externa del Hospital de Niños, del Servicio de Hemoterapia. Por supuesto, nosotros tenemos nuestro banco de sangre ahí. Y, bueno, es para los niños y para las mamás internadas en el Hospital de Niños. Y también esto se ha tomado como norma, ¿no?, de aquel que vaya a someterse a alguna operación o algo, llevar a algún donante de sangre, porque sigue haciendo falta sangre siempre, ¿no? Siempre hace falta. En nuestro caso tratamos de trabajar solamente con donantes voluntarios. Claro, está bien, muy bien, muy bien. Para no obligar tampoco a obligar a... No, porque hubo un sonado caso de gente que vendía sangre acá en Paraná, ¿no?, que la justicia condenó. Y ahora, como está de moda la venta de órganos, o la venta, la posibilidad de la venta de órganos, entonces, obviamente, tienen que extremar las precauciones de ustedes, ¿no? Sí, son... Trabajamos con donantes voluntarios, entonces, estas colectas en las cuales se acerca el donante y dona de forma desinteresada para cualquiera de los niños que necesite, son muy importantes para mantener el stock de sangre del hospital. Bueno. Se pueden acercar al hospital también, de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 11 de la mañana. Ajá. Y, bueno, de esta forma colaborar en un... Es parte del tratamiento de los chicos el apoyo transfusional. Perfecto. Recordemos que también los pacientes son muchos del interior. Nosotros somos centro de derivación onco-hematológico. Exacto. Entonces, tampoco pueden traer donantes desde lejos, como sea de Concordia, Guayaguaychú. Entonces, es muy importante que la gente de Paraná, que se pueda acercar a estas colectas y a los pisar, lo haga. Sí, perfecto. Gracias, doctora. Muy gentil, muy amable por atender a nuestra unidad móvil. Muchas gracias por estar aquí. Tenga buenos días. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Gracias, doctora. Muy amable, ¿eh? Bueno, esto es lo que está pasando aquí en el centro de exalumnos de Don Bosco, o la cancha del Club Don Bosco, como quieran decirlo. Que ingresan al fondo, ingresan al fondo, a donde está el gimnasio. Vaya y done sangre antes que se la vendan, ¿sí? No. Claro. Imaginate vos. Sí, que done sangre. Acá hubo un caso, ¿sí? Acá hubo un caso, ¿sí? Sí, sí. Hubo un caso que, bueno, no me acuerdo el apellido del médico este junto con otro que vendían la sangre. Sí, sobre todo grupos que son raros, ¿no? ¿Sero negativo, por ejemplo? Sí, sí. Claro, 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 claro. Sí, yo en mi caso tengo A negativo. Ah, con razón. Él es especial, es superior, es la raza superior y todo, Guillermo. Eh, es un Romero especial. Eh, sí, 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 sí. Guillermo, gracias, querido. Hasta luego. Chau, papá, chau, chau, gracias. Recién, hoy más temprano no habló, ¿no? Se le dio hoy a las seis. ¿A las seis? Ah, pero que estaba escribiendo. ¿Cómo le me dio? El teléfono. Me le dio. Yo cuando era movilero, mis ganas no me faltan, el tema que por él me dio una fía acá. Este, pero bueno, cualquier momento, o sea, a las cinco ya andaba. Y a la madrugada también. ¿Vos sabés que a mí hay gente que todavía me putea? Sanamente, bien, ¿eh? Es que le golpeaba la puerta a las seis, cuarto de la mañana. Sí. ¿Eh? Sí, sí, sí. Y recuerda que vos hacías lo mismo y más.